El rigor se puede entender perfectamente con la tecnología y con la actualización en tiempo real. Hoy hemos tenido un caso muy concreto de una imagen que se iba a producir hoy, que iba a ser la imagen del día. El primer segundo en el que se ha producido esa imagen nos han enviado la imagen por teléfono, hecha con un smartphone. En el mismo segundo en el que se producía esa imagen, al segundo después se podía ver en nuestra web, era simplemente un testimonio que en ese momento tiene mucho valor. ¿Tiene rigor? Sí. ¿Tiene calidad? No. ¿Vale para el momento? Sí. ¿Estás informando? Sí. Nosotros hemos enviado a dos reporteros al lugar, a los minutos hemos cambiado y hemos dado la imagen. Al final en cada caso hay que tener claro cuándo hay que darle prioridad a la actualidad en tiempo real, cuándo interesa sopesar, cuándo interesa analizar. Para una pieza de análisis no necesitas correr, ahí el rigor es fundamental.